¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En un vídeo anterior hicimos un baño electrolítico a partir de una sal disuelta en agua En esta ocasión vamos a hacer el mismo baño, pero a partir de un metal Ya que muchos me lo habéis pedido, como se realiza por ejemplo este procedimiento en joyería Así que vamos a ver cómo se hace un baño electroquímico a partir de un metal ¡Comenzamos! Como muchos me comentáis, el baño electroquímico es un procedimiento por ejemplo muy extendido en joyería En joyería tenemos los famosos chapados de oro, chapados de plata, chapados de rodio Lo que no es tan común es que asociemos el proceso electroquímico a procesos industriales Como por ejemplo los famosos zincados con los que protegemos de la corrosión diferentes metales O por qué no los baños de cobre Por ejemplo en estas pinzas de batería que tengo aquí, de este inversor, ya lo hemos visto también en otros vídeos Las pinzas llevan un chapado de cobre Aquí las estáis viendo No son las típicas pinzas de acero Bueno realmente si llevan el acero debajo, pero por fuera llevan un recubrimiento de cobre Para mejorar la conductividad eléctrica Podríamos pensar que son de cobre macizas Pero eso sería muy caro y no es rentable Para convenceros os voy a enseñar aquí una pequeña muesca Donde aquí vemos el metal Que lleva debajo Y por fuera vemos el chapado de cobre Aquí en esta muesca Espero que se vea bien Aquí en esta muesca pues vemos el metal que tiene debajo Y fuera pues tenemos un baño de cobre Un chapado de cobre Y este chapado se ha hecho mediante un baño electroquímico Como el que vamos a hacer aquí De forma experimental Para realizar este baño electroquímico Vamos a utilizar los siguientes materiales y productos químicos Muy fáciles de encontrar en cualquier supermercado Vamos a necesitar Un vaso de precipitados En este caso es un vaso de 150.000 litros Podéis hacerlo también en un tarro de vidrio No hay problema Como fuente de alimentación yo voy a utilizar un cargador de móvil De teléfono móvil Que nos entrega 5 voltios Y una corriente de 0,7 amperios Aproximadamente como máximo Y a este cargador de móvil lo he conectado He quitado el conector Y he puesto un par de clips de cocodrilo Positivo y negativo Rojo y negro como estáis viendo Después también voy a necesitar este pequeño cable Con dos clips de cocodrilo Y este cable lo voy a utilizar para intercalar un miliamperímetro Este instrumento que veis aquí Que nos va a indicar cuánta corriente está pasando por nuestra celda electrolítica Me gusta utilizar el miliamperímetro Porque este experimento Si se utiliza en educación Se puede complementar con un ejercicio Que es calcular cuántos gramos de cobre se han depositado En el elemento que vamos a bañar electrolíticamente Es un ejercicio muy interesante Para el cual necesitamos saber Cuánto tiempo ha estado circulando una corriente En este caso la que midamos en el miliamperímetro Como material de partida El elemento metálico A partir del cual vamos a obtener El cobre Yo voy a utilizar un trozo de tubería de cobre Esta que veis aquí Un trocito pequeño También podéis utilizar Cable de cobre El núcleo En este caso es un cable de cobre rígido Como este que veis aquí Y lo que he hecho es quitado El elemento aislante De plástico Ese elemento protector Y aquí tenemos el cobre desnudo También podéis utilizar un cable Multifilamento De los que todos conocemos Quitaríamos también el aislante Y lo podríamos utilizar Pero en este vídeo Por cambiar Voy a utilizar tubería de cobre Y el elemento Que vamos a bañar De cobre Es esta arandela metálica Es una arandela de acero Y fijaos Esta arandela La vamos a dar Un baño de cobre De algunas micras De espesor También tengo por aquí Salfumán Agua fuerte También conocido como Ácido muriático En realidad Una disolución De ácido clorhídrico Al 20% Y también voy a utilizar Un poco de bicarbonato sódico Para pulir luego La arandela El agua fuerte No es peligroso Está diluido Como digo Al 20% Y nosotros Lo vamos a ir a diluir Todavía más En la celda electrolítica Pero Para trabajar Con total seguridad Voy a utilizar También unos guantes Y unas gafas protectoras Para los ojos También es conveniente Que utilicéis Una bata de laboratorio Bien Antes de comenzar El baño electrolítico Lo que vamos a hacer Es asegurarnos De que estas dos partes metálicas Están bien limpias Y desengrasadas ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer Es una operación Que es un decapado Vamos a verter Un poco de agua fuerte Del ácido clorhídrico En un vaso Y la vamos a dejar ahí Un poco de tiempo Para quitar Todas estas impurezas Que tiene en la superficie Y que luego El cobre Agarre mejor En la pieza metálica Bien Por lo tanto Nos ponemos los guantes Las gafas Las protecciones Cogemos el vaso Vamos a verter unos mililitros De agua fuerte Con esto será suficiente Y a continuación Vamos a introducir La arandela Suavemente Sin que salpique Y el trozo De tubería De cobre Para como digo Limpiar las impurezas Vamos a dejarlo aquí Unos minutos Mientras que preparamos Por otro lado La celda electrolítica Tenemos El cargador de teléfono móvil Que nos entrega Corriente continua 5 voltios Este es el positivo Y este es el negativo A tener en cuenta Cátodo y ánodo Importante No confundirlos Nunca Vamos a poner El trozo metálico Que va a donar El cobre La tubería Aquí En el cable rojo Que va a ser El ánodo Y recordemos Que el ánodo Es el sitio Donde se produce La reacción De oxidación Y esa reacción Es de pérdida De electrones Por lo tanto Lo que va a hacer El cobre cero Que es el cobre metálico Que tenemos aquí Es perder dos electrones Y pasar a la distribución Como cobre dos más Luego lo volveré a explicar Por lo tanto Este es el ánodo Y el negativo El negro Va a ser el cátodo Donde se produzca La reducción Y la reducción Es una reacción Donde ganamos electrones Los electrones Que le va a ceder La fuente de alimentación Al cobre dos más Que va a estar en disolución Ahora lo volveré a explicar No os preocupéis Y de esa manera Se van a reducir Y van a formar Cobre cero Cobre metálico Sobre la superficie De la arandela Como os comenté antes Para ver el paso De electrones El paso de corriente Pues voy a instalar Este pequeño amperímetro En el positivo Ya sabéis que el amperímetro Es un instrumento De medida Que se conecta En serie Conecto ahí Y conecto este otro cable Aquí Y así ya podemos ver El paso de corriente eléctrica A continuación Preparamos el electrolito El electrolito Es una disolución Que conduce La corriente eléctrica Y para ello Vamos a añadir Tenemos un vaso De 120 mililitros Vamos a añadir Aproximadamente 60 mililitros De agua Esto como digo Es aproximado Fijaos Aproximadamente 60 mililitros De agua Y a continuación Voy a añadir Ácido Agua fuerte Ácido clorhídrico Al 20% Otro 60 mililitros Por lo tanto El salfumán El agua fuerte Lo vamos a diluir A la mitad Es decir 60 de agua Y 60 de agua fuerte Ácido clorhídrico Entonces Si esta disolución Es del 20% La disolución final De ácido clorhídrico En el vaso Será del 10% Vamos a terminar De rellenar Hasta 120 Perfecto A continuación Una vez que hemos ya Limpiado Estos dos elementos Vamos a extraerlos Con unas pinzas Sin tocar el ácido Lo echamos en un vaso Con agua Para que Se laven bien Y eliminar Los restos de ácido Y esto Lo retiramos Una vez que los tenemos Lavados Lo que vamos a hacer Es conectarlo Este recordemos Que va a ser El ánodo Y lo dejamos Aquí Podemos sujetarlo Con una pinza De la ropa O con una pinza De plástico Estas tienen más fuerza Así Muy importante Que la arandela Y el elemento metálico No se toquen No tiene que haber Conductividad eléctrica Entre ellas Tienen que estar Inmersas En la disolución Lo conectamos así Y lo introducimos En la disolución Sujetándolo Con una pinza Bien Ahora conecto El cargador Y empieza El proceso Del baño Electrolítico Lo conectamos En una regleta En un enchufe Y vais a ver Fijaos El miliamperímetro En este caso Nos indica Que hay un paso De corriente Superior a 500 miliamperios Fijaos Que la arandela Donde se va a hacer La deposición Del cobre Comienza a burbujear Y la celda Ya está trabajando Vuelvo a explicar Un poco Las reacciones Electroquímicas Que tienen lugar Tenemos un metal Que es el donador Colocado en el Cable positivo El cable rojo Que en este caso Es el ánodo El lugar donde se produce La reacción De oxidación La reacción De oxidación Implica una pérdida De electrones Tenemos cobre metálico Cobre cero En el tubo Y ese cobre cero Pierde dos electrones Y pasa a la disolución Como cobre dos más Ese cobre dos más Migra por la disolución Y se dirige Hacia el cátodo El cátodo Es el polo negativo El de color negro En donde Tenemos la arandela Que queremos bañar De cobre El cobre Como digo Viene por la disolución Llega a la superficie De la arandela Y en la superficie Sufre una reducción Una reducción Significa que Gana dos electrones Que cede La fuente De alimentación Y esos dos electrones Hacen que pase De cobre dos más A cobre cero Cobre metálico Nuevamente Pero esta vez Se fija Sobre la superficie De la arandela Por lo tanto Poco a poco El cobre Va migrando Desde el tubo Metálico Hasta la arandela Y se deposita En la superficie Vamos a dejarle Como 5 o 10 minutos En función De la capa Que queramos obtener De micras Pues deberemos dejarlo Más o menos tiempo Si hacemos zoom Sobre la arandela Vamos a observar Que poco a poco Va cogiendo El color característico Del cobre Ahí estamos viendo Este sería Como digo El cátodo Donde se produce La reducción Del cobre Que tenemos en disolución Y aquí se deposita Sobre la superficie De la arandela Y ya podéis ver Como la arandela Poco a poco Va cogiendo Ese color Característico Del cobre Llevamos aproximadamente Como 5 minutos Con la corriente Conectada Fijaos Ya que color tiene Y vamos a dejarlo Otros 5 minutos más Vamos a extraer La arandela Vamos a hacer un pulido Superficial Y vamos a ver Que resultado tenemos Bien Han pasado 10 minutos En la que hemos dejado La celda trabajando Ahora voy a desconectar El cargador De la corriente Como veis Cesa el burbujeo Porque ya no hay corriente Eléctrica circulando No lo demuestra El amperímetro Que se ha puesto a 0 Y a continuación Voy a extraer La arandela Que fijaos Ya que color tiene Veis Característico Del cobre Como decía La arandela La vamos a lavar En agua limpia Extraemos la arandela La secamos Con un poquito Un poquito de papel Y ahora Vamos a pulirla Para pulirla Vamos a hacer De una manera Muy sencilla Con bicarbonato De sodio Existen otros Pulidores Otros productos Más específicos Que se utilizan En joyería Pero para la demostración Con bicarbonato Es más que suficiente Ponemos un poco Ponemos la arandela Y vamos a pulirla Bien Durante aproximadamente Un minuto Bien y transcurrido Pues como digo Un minuto Aproximadamente Fijaos Ya tengo aquí El resultado Esta es la arandela Como veis Con una capa De cobre Unas micras De cobre Y esta es la arandela De la cual partíamos Una arandela De acero Y fijaos Como ha cambiado Aquí tenemos La arandela tal cual Y aquí La que hemos bañado Fijaos Como se nota Perfectamente El cobre También nos revela Todas estas Impurezas Que tenían superficie De la fabricación Todos esos defectos Aquí tenemos La arandela Perfectamente Bañada En cobre Bueno amigos Si ya habéis visto Cual es la manera De hacer un baño Electrolítico Partiendo de una pieza Metálica Recordar Que tenemos Dos maneras De hacer este tipo De baños Uno es con Productos O metales En disolución Como en el otro caso Que partimos De una disolución De sulfato De cobre 2 Y de esa disolución Se depositó Sobre una llave Metálica El cobre Y en este caso Lo que hemos hecho Es partir de un elemento Metálico Ese elemento Metálico Se ha disuelto Mediante una reacción De oxidación Y después Se ha depositado Sobre la superficie De la arandela Mediante una reacción De reducción Un proceso Electroquímico Muy sencillo Y en el cual Se basan La mayoría De los chapados Que encontramos En joyería Y en multitud De procesos Industriales Y si estáis interesados En saber Cómo podemos calcular La masa de cobre Que se ha depositado Sobre la arandela Partiendo del tiempo Que hemos hecho La electrolisis Y de la intensidad De corriente Que ha circulado Pues dejármelo En los comentarios Y en un próximo vídeo Os enseño a calcularlo Como siempre Espero que os haya gustado Os haya parecido interesante Y nos vemos En un próximo vídeo Un saludo ¡Suscríbete al canal!